Yo creo que te has traído un sol debajo del brazo, ¿no? Por encarar positivamente esto. Aunque estamos ya creando un suspense, hablábamos de que tú proponías de empezar casi como por el final para terminar en alto. Pero sí que podemos decir que formas parte de la cooperativa de SubEnergía, de que planteas una alternativa que luego explicarás porque querías empezar diciendo por qué hay que buscar una alternativa a lo que ahora mismo hay funcionando energéticamente, a lo que estamos la inmensa mayoría de la gente, al menos en este país, enchufados. Bueno, sí, te lo estaba comentando porque cuando nos planteamos ir hacia algún sitio, lo primero que pensamos es dónde estamos, qué es lo que queremos y a partir de ahí comienza el viaje. Entonces, efectivamente, represento aquí en Valencia y el territorio a SubEnergía, que es una cooperativa de producción y comercialización de energía eléctrica limpia y lo hago por unos motivos determinados, por motivos que considero de tremenda importancia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental. Además, asuntos que considero de máxima urgencia, como es el tema medioambiental, la crisis medioambiental que vivimos. Entonces, por eso te comentaba que sí es bueno tener alternativas aquí, pero también es bueno saber hacia dónde vamos y por qué queremos ir hacia ellas. Y porque tú parece que lo tienes claro, ¿no? Pues ya que lo tienes claro por qué quieres ir hacia esas alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que proponéis, pero de qué tenemos que huir, de este oligopolio, del que habláis mucho vosotros, ¿no? Sí. Deberíamos huir de este oligopolio o no y hacerle frente. SubEnergía se plantea como una herramienta para el cambio del modelo energético en España y aspiramos, lógicamente, a huir de él en el sentido que no queremos su sucio comercio y, por otra parte, a hacerle frente dando alternativas. Entonces, ¿qué son esas cosas tan importantes que yo iba enunciando para mí? Pues el cambio climático en el planeta nos pone fecha de caducidad y seguimos utilizando la energía de esta forma tan irresponsable como estamos haciendo hasta ahora y la forma irresponsable de utilizarla viene por parte del ofrecimiento del oligopolio de una energía extraída de forma insoportable para el planeta. Me estoy refiriendo a las energías fósiles. Y eso sería un primer bloque y un primer problema grave que tenemos. Y, por otra parte, porque desde el punto de vista social y económico, el oligopolio nos está machacando. Yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta que el recibo de la luz sube y sube y sube continuamente. Bueno, pues esto tiene una explicación. Y es que unas muy pocas compañías comercian con esto, que de ahí viene el nombre de oligopolio, comercio de unos pocos. Estas grandes compañías están haciendo un negocio tremendo con toda la población, con toda la ciudadanía. Hablamos, ¿no? Se aunan en algo así que le han llamado desde hace ya mucho, desde el 44, UNESA. Ahora mismo empezaron como 18, pero se han quedado. Endesa, Iberdrola, Gas Natural, digo, por poner nombres, E.ON y EDP. Estas son las que manejan el cotarro, las que se están repartiendo todo y marcando el camino a seguir, aunque nos duela, con el tema energético. Sí, el año pasado, en el ejercicio anterior, tuvieron unos beneficios, fijaos bien, en plena crisis, de 6.316 millones de euros. Y en los últimos 10 años, porque nos hagamos una idea de la cifra de negocio, a veces hablamos de crisis, yo siempre me pregunto, ¿crisis para quién? Estas empresas, digo, en los últimos 10 años, han rozado prácticamente los 50.000 millones de euros de beneficio. Y entre tanto, la ciudadanía cada vez está más empobrecida y tiene que soportar aumentos de su tarifa eléctrica de en torno al 81%. Y ayer, sin ir más lejos, desde la cooperativa que está adherida a la plataforma por un nuevo modelo energético, pues nos concentramos para hacer visible la pobreza energética que este país está viviendo, pero a nivel de ciudadanos y ciudadanas, y estamos viendo que tenemos un 10% de pobres energéticos, es decir, gente que no puede conectar la calefacción, tiene que taparse con mantas en su casa porque no puede pagar ese recibo. ¿Por qué no sube la luz? Porque tú comentas que siempre estas compañías no paran de tener beneficios, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué sube la luz? Bueno, no es solamente un factor el que sube la luz, pero me gustaría poneros quizá el que se considera más relevante desde el punto de vista formal. La luz, el precio de la luz se determina en dos subastas. Una subasta que es diaria y una subasta que se hace cada cierto periodo de tiempo. Es que necesito gafas para consultar la chuleta, porque no os estáis viendo, pero por la radio no se nota, pero yo sin gafas ya me cuesta. Veréis, las subastas, que se llaman del CSUR, aunque pudiera parecer que acude gente que se dedica a consumir energía y otros que se dedican a producirle y venderla, sería una subasta razonable, pues nos encontramos con que, en realidad, prácticamente la totalidad, el 73% de los participantes, por ejemplo, la última subasta, de la que tengo yo conocimiento, no se dedican ni a comprar ni a utilizar energía, es decir, son lo que se llaman agentes de trading, ¿no? Y quiero para que nos entendamos mejor y no recurrir al inglés este, ¿recordáis el café con leche de la chica esta? Bueno, pues para entendernos mejor yo les pongo nombres y apellidos. Estos especuladores del mercado que trabajan con la energía son Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Morgan Stanley, Goldman Sachs o EDAF Trading. Y estas personas son las que hacen que suba y suba y suba el precio de la luz. Y luego tenemos un mercado mal estructurado, muy mal estructurado con una serie de bifias impresionantes. Claro, y antes, bueno, quiero decir, cualquiera sabe que en este país pues hay un clima favorable, ¿no?, para que se promuevan las energías renovables, ¿no? O sea, que esto podría ser una potencia mundial en energías renovables, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora? Porque antes cualquiera se montaba su plaquita solar, bueno, cualquiera no, pero mucha gente se montó su plaquita solar y medio se fomentaba, ¿no? ¿Cómo está la cosa ahora? Está mal y quieren que esté peor todavía. Veréis, como decíamos antes, en el esquema de dónde vamos y hacia dónde queremos ir. España depende en un 85% de la energía que viene del exterior. No solo estoy hablando de la eléctrica, a la que nosotros en Somenergia nos dedicamos, sino en general. Y estas energías tenemos que ver de dónde vienen. Provienen de países como Argelia, Emiratos Árabes. La hemos comprado a Egipto, en el pasado la hemos comprado a Libia. Ahora, el problema de estos países que son inestables, y muchas veces yo digo son inestables y hacen subir los precios de la energía por su inestabilidad, pero además el mundo occidental los mantiene en inestabilidad de forma perenne, ¿no? Bien, y en un país que en plena crisis depende en tan altísimo grado de las energías exteriores, nosotros no podemos comprender por qué no utilizamos nuestros amplísimos recursos, que son el sol, el sol y el sol. Digo, sol y sol y sol, porque al final los vientos son sol también, y las olas son sol también, y ahí tenemos mucho de dónde sacar. Y sin embargo, ¿cuál es el panorama actual? Pues la patronal UNESA, la que reúne a las grandes compañías eléctricas, machacando continuamente y queriéndonos hacer creer que las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica, a la que temen desesperadamente, es la causante de todos los males, y sobre todo dicen que somos los causantes del déficit de tarifa. Por otro lado, igual están viéndole un poco las orejitas al lobo, y pueden vislumbrar una futura competencia, además coherente y parece que está como cada vez llegando más a la gente, porque también está más sensible, o también nos están inflando, como tú decías, cada vez más en el recibo de la luz. Alternativas empiezan a haberlas, las había ya, ¿no? Por eso se sacan casi de la manga esta reforma de la nueva ley, no, de la ley energética, Andrés. ¿O es casualidad? No, no, no. Aquí nada sucede por casualidad. Vamos a ver. Ellos no están ahí por casualidad, no tienen esas grandísimas empresas transnacionales por casualidad. Aquí no hay tontos. El más tonto hace relojes de madera. Y lo que sucede con ellos es que, efectivamente, como tú apuntabas, temen no lo que en este momento supone, por ejemplo, la energía fotovoltaica, en la cual ellos no han querido participar jamás. No han querido. Podían haberlo hecho, como participaron de la eólica, pero no lo han hecho. Y temen lo que puede ser la energía fotovoltaica. Es una tecnología que día a día avanza en eficiencia, pero sobre todo que ha reducido sus costes de una forma absolutamente brutal. Brutal. Cuando yo acabé mi primera especialidad en electricidad, instalaciones y líneas, porque mis padres siempre me estaban diciendo apaga la luz que se gasta, yo creo que se me metió en el cerebro. Y empecé a mirar alternativas a luz que no se gastase, a luz que no costase dinero, lógico, porque las placas fotovoltaicas, bueno, pues entonces eran archicarísimas. Las pocas placas que había, aquello tenía 20 vatios, 30 vatios, y venía a estar en pesetas de entonces, a mil pesetas el vatio. Mil pesetas el vatio era mucho. Por eso, imaginaos una placa como las actuales, 250 vatios de potencia, son estándar y son bastante grandes, y eso serían 250.000 pesetas, pero no de ahora, de hace más de 20 años. Entonces eso era impensable. Además no existía, pero era impensable. Y ahora podemos obtener en el mercado una placa de 250 vatios por un precio que ronda los 200, 200 y algún euros. De ahora, no de entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que temen a lo que puede venir. Una cosa parecida a lo que le sucedió a IBM con los pequeños ordenadores. No apostaron por ese negocio porque les pareció demasiado humilde. Ellos abastecían de grandes centrales de cálculo a la NASA, a la Ford, grandes compañías, al gobierno, al Pentágono. Esto era demasiado humilde para ellos. Y ahora mirad qué ha sucedido con el PC y qué ha sucedido con IBM. Esto es algo parecido. Miedo a lo que puede venir. Además, de una manera, digamos, al menos desde Somenergia y algunas de las cooperativas que integran, luego hablaremos de eso, la plataforma por un nuevo modelo energético, de una manera descentralizada. Y en forma de cooperativa, puede que incluso le teman más, cuando la energía cae en el dominio, entre comillas, popular. Claro, la democratización de la energía, que nosotros llamamos, se trata de eso, de la descentralización de la energía y del empoderamiento de la ciudadanía. El que cada persona se pueda producir su propia energía es algo que le da dolor de estómago. ¿Por qué? Bueno, a mí me da dolor de estómago otra cosa. Por ejemplo, que ellos tengan grandes centrales donde producirla. Entre otras cosas, por un factor técnico muy simple de entender. En España, el 10% de la energía que se produce jamás llega a nuestros hogares. Jamás. Se pierde por el camino. Ahora bien, a nadie parece importable que se pierda. ¿Por qué? Pues porque las grandes centrales, las que producen de verdad, en este país, la chicha, reciben exactamente igual su pago por estar así. Y es una de esas subvenciones encubiertas de las que gozan. Por ejemplo, la energía nuclear es la base. Se utiliza como base del sistema. Siempre está 100% trabajando. Entonces, para un propietario de una central nuclear, que acaba ganando entre 400.000 euros y un millón de euros al día, le importa un bledo que esa energía llegue a tu casa. Pero desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista ciudadano, debería preocupar, y mucho, que se pierda ese 10% en España. Porque supone, haciéndolo así con el lápiz gordo, que tres centrales nucleares están trabajando única y exclusivamente para cubrir las pérdidas de la red. Y si democratizamos la energía, si la descentralizamos, obtenemos que cada uno de nosotros se produce en el tejado de su casa, comunitaria o no, la energía, y las pérdidas se reducen a lo que le cuesta la energía bajar de tu tejado a tu lavadora. Es decir, estamos hablando de casi cero. Y vuelta otra vez a tener dolor de tripa con este procedimiento tan simple que la ciudadanía cada vez tiene más a su alcance. Parece que el ministerio, más bien lo que está haciendo es cambiarlo todo para no cambiar nada y mantener el estatus quo de las eléctricas a las espaldas de la ciudadanía. Alegan que tendrán pérdidas, más bien podrían decir que reducirían beneficios. Lo valoran de esta forma. Cuando tú generas un kilovatio hora en tu casa, en el tejado de tu casa, estás evitando los costes de generación en una central lejana los costes de transporte, los costes de distribución, los costes de comercialización. Por lo tanto, en vez de imponerte un peaje, debería la compañía gestionadora de la red pagarte a ti por prestar servicios al sistema. Es un puro atraco. Atraco propio de mafias. Propio de mafias gubernamentales electricistas. Cuando tú estás dando un servicio al sistema, resulta que tienes que pagar tú. Deberían pagarte ellos. La primera forma de empoderamiento de la ciudadanía, de las personas, frente a la santa electroinquisición que pretenden imponer los señores del feudo eléctrico, es la apropiación social de las renovables. Una forma, la más sencilla, es utilizarla individualmente, a nivel de la escala familiar, pero otra es basándose en la experiencia colectiva de grupos ciudadanos en Europa, existentes desde hace años, donde la gente se agrupa colectivamente para abordar proyectos sin los cuales no se podría abordar el problema de generación de energía porque cuestan un dinerado. Impedir el autoconsumo sería algo así como obligar a que los tomates que yo puedo producir en mi vuelta los tuviera que comprar en el supermercado de una gran multinacional. Esto no tiene sentido. Si yo puedo producir tomates y lechugas, lo lógico es que los consuma. Y si yo puedo producir energía, lo lógico es que la consuma. La ciudadanía yo creo que es muy consciente de eso y por eso han surgido organizaciones como la nuestra que lo que pretenden es obligar a que el camino vaya por ahí. Cambiar el modelo energético para que sea renovable y además sea democrático. Pensamos que ante leyes injustas la desobediencia es un imperativo ético. En esa línea nos vamos a mover. Bueno, Andrés y compañía, pues algunas pinceladas de lo que hemos hablado y de lo que podemos seguir hablando. Me gusta el final, por eso lo he montado así. ¿Cuál es el camino para desobedecer? Una vez planteado que esto lo mueve una mafia contra la que tenemos que actuar. Tenemos varios caminos para desobedecer. Desgraciadamente la gente que montó las plantas fotovoltaicas al amparo de lo que el gobierno le prometió y lo que estaba escrito en el Boletín Oficial del Estado lo tienen cada vez más difícil porque se ha empezado a retirar las primas prometidas finalmente con el ministro Soria el actual señor que lo que hace realmente es ratificar las leyes que UNESA va pariendo en su supongo que en su nido y lo que vengo a decir es que estos los tienen muy mal porque cada vez tienen menos dinero y tienen que seguir pagando al banco por la planta cuando la montaron la hipoteca que adquirieron. Luego en un segundo escalón seríamos las personas que sí tenemos autoconsumo ya establecido y a las que se nos quiere prohibir que lo realicemos se nos dice que tenemos que registrarnos en una base de datos de autoconsumidores que el no hacerlo supondría sanciones de hasta 60 millones de euros y bueno si nos registramos deberíamos pagar un 27% más que la energía sucia que nos proporciona el oligopolio entonces la desobediencia ahí es clara o sea personalmente no pienso ni retirar mis placas ni registrarme en esta base de datos y mucho menos dejar de consumirla ¿por qué? pues porque es una cuestión ética o sea el planeta va como va y si no fijaros en pleno mes de octubre que estamos aquí en manga corta y sudando eso tiene un nombre se llama cambio climático me opongo a él y pienso que lo que las leyes que pueda emitir un ministrillo como Soria pues no pueden alcanzar hasta intentar anular lo que supondría el bien común bien y por otra parte ¿qué podemos hacer? pues por el que no tenga las placas o no quiera desobedecer con esta intensidad que muchos ya estamos proponiendo podríamos entrar a formar parte de una cooperativa es decir estaríamos por primer paso oponiéndonos al mundo de la competitividad que nos ha traído justo justo donde estamos en este momento compitiendo compitiendo las empresas han empezado pagando menos a sus trabajadores compitiendo compitiendo las empresas han ido comprando a otras empresas hasta hacerse más grandes compitiendo compitiendo el oligopolio eléctrico en España ha acabado con todo tipo de competencia y ha acabado pagando a expolíticos entre los cuales tenemos a dos destacados expresidentes del gobierno español como Felipe González y Aznar trabajando ya para ellos pero tenemos también entre 20 y 22 exministros la última en pasarse a este oligopolio fue Elena Salgado y tenemos otros 20 exaltos cargos directores generales secretarios de estado para la energía igualmente hecho que tenemos denunciado ante la fiscalía especial anticorrupción en Madrid a través de la plataforma por un nuevo modelo energético bien para los como digo para gente que que su desobediencia pues no pueda llegar más allá o no deseen tenemos un un paso simple entrar en el mundo de la cooperación que ya se opone por sí por su forma de ser a esto y entrar bueno o mejor salir de las compañías de sucias de electricidad aquí en la zona de Levante nos ha tocado Iberdrola pero nos ha tocado por ley porque dividieron España igual que dividieron Alemania en la segunda guerra mundial y a nosotros nos toca Iberdrola a la zona catalana le toca Endesa etcétera etcétera pues primer paso huir huir como hacía el gimnasta de las palabras huyamos de eso no vámonos no sigamos pagando esto ¿por qué? ¿por qué hemos de seguir financiando todo este desastre? simple igual que cambiamos de compañía de móvil con una simple llamada en Soma Energía podemos hacer lo mismo simplemente poniendo unos 10 minutos ante un ordenador y nos marchamos dejamos de alimentar con nuestro dinero al oligopolio y pasamos a a trabajar en una cooperativa a ser miembros de una cooperativa que además es sin ánimo de lucro y que propone reinvertir cualquier beneficio obtenido en la creación de más energía renovable pienso que un proyecto así vale la pena vale la pena pero estaría muy bien que en esto fuéramos muy claritos ¿no? porque quiero decir en cualquier casa cuando uno se quiere dar la luz ¿no? pues lo primero que haces es pillar el teléfono y decir señores de Iberdrola pónganme luz ¿no? porque parece ser que es lo único que hay ¿no? y vosotros estáis diciendo que no que se puede hacer de otra manera ¿no? ¿puedes explicar así clarito clarito para que mi madre lo entienda cómo funcionaría esto? vale súper fácil mirad una de las pocas cosas buenas que hizo Aznar desde mi punto de vista fue liberalizar el mercado dicho en términos que todos entendemos privatizarlo pero al privatizarlo dejó una grieta que ahora mismo se afanan por eliminar rápidamente pero dejó una grieta por la cual nosotros nos colamos obtuvimos permisos de comercialización de energía eléctrica y por tanto somos capaces estamos en disposición de llevar energía de origen renovable 100% a cualquier punto de España ¿cómo podemos hacerlo esto? para una persona que no domine el tema bueno pues como te cambias de teléfono cuando cuando desee mira estoy harto de mi compañía porque me está fastidiando pues llamas a la otra y te cambias al tiempo me imagino que vuelves a estar fastidiadísimo con tu compañía y te vuelves otra vez a buscar otra pero eso es una cosa bastante habitual en el mundo de la energía eléctrica pasa exactamente lo mismo en nuestro caso lo hacemos todo a través de internet y como digo cambiar de comercializadora en este momento podría costarte 10 minutos 10 minutos y para ser como tú dices totalmente claritos 100 euros porque 100 euros es la cuota social que debe abonar cualquier persona que desee integrarse en esta cooperativa y que dicho de paso se abona solo una vez y si deseas marcharte después de de todo ya es bastante raro pero si sucediese tal cosa pues no hay permanencia y se te devolverían también hay más bueno no sé como no entráis en rivalidad ni en competencia sino que os plataformáis incluso hay más alternativas también igual por zonas así geográficas en el estado español por supuesto nosotros vemos con sumo agrado fuimos la primera cooperativa en aparecer pero ya digo encantadísimos de saludar al resto de cooperativas que han ido apareciendo en España y fíjate que hablo de las cooperativas que comercializan energía y que quieren producir energía y que realmente están siguiendo el modelo de suma energía en el resto del estado español que no comento las tradicionales que están ahí y si queréis después podemos comentar algo sobre ellas en ese sentido han aparecido yo creo que por orden Cencer en Andalucía Goyener en el País Vasco esta tiene un ámbito más territorial y últimamente está apareciendo Boa Energía en Portugal que por cierto es de un socio la fundó un socio de Soma Energía también y en Galicia creo que es bueno en Cantabria en el Plus y en Galicia Energía Noosa Energía Noosa una cosa así y todas estas cooperativas que además están intentando también cambiar el modelo energético en España yo quería saber un poco más de cómo funciona la cooperativa o sea a nivel interno lo que se puede contar quiero decir yo digo a la mierda Iberdrola o sea yo ahora mismo me mosqueo bueno ya estoy mosqueado desde hace tiempo pero ahora ya tú me has mostrado que hay una alternativa entonces yo la veo y digo a la mierda Iberdrola me cambio me cambio y a partir de ahí pues suelto la cuota de 100 euros y me cambio vale y a partir de ahí qué quiero decir qué hago yo como cooperativista qué puedo hacer como cooperativista ah muy bien eso está muy bien necesitamos gente como tú estamos necesitados gente como tú pues nada cuéntamelo cuéntamelo claro la mayoría de personas te dice bueno pero yo hago eso y tú piensas enseguida bueno pues no pasa nada o sea que sigues recibiendo energía eléctrica con garantía de origen renovable no como la de ahora que básicamente proviene de fuentes sucias pero ya está no todo el mundo se plantea como tú ser el socio de suma energía es algo más es apostar por un cambio de modelo pero después es ser imagínate estar en el en el consejo de Iberdrola y poder decidir lo que tú quieres hacer con Iberdrola pues algo así es estar en suma energía las personas que estamos aquí nos sentimos dueñas de lo que hacemos con nuestra cooperativa podemos acudir a la asamblea y podemos votar lo que queremos una persona un voto como mucho un voto delegado no vale esto que sucede por ejemplo con los bancos donde una persona acaba con 10.000 acciones de otras personas con 10.000 votos no no aquí una persona tiene un voto y como mucho uno delegado podemos acercarnos a las escuelas de verano de suma energía y participar en los talleres aportar ideas que directamente van a la junta rectora no solo es que tú puedes elegir las personas de la junta rectora o presentarte para ser un componente de la junta rectora es el máximo órgano entre asambleas y que tiene como mandato mantener viva y en mejor forma posible la cooperativa pero sobre todo seguir el mandato de la asamblea es que tú puedes formar parte también de esto o puedes integrarte en los grupos locales o territoriales para hacer cosas ya en tu propio territorio ¿cuáles? las que consideres que serían buenas para todo el mundo y yo pienso que eso no tiene precio volver al valor de las cosas que podemos hacer abramos los ojos no pensemos que las grandes compañías las grandes empresas nos lo tienen que dar todo es que se puede construir desde aquí desde la base sin esperar a que nos llueva del cielo ¿y la pasta? también sé cómo se mueve y todo eso bueno se mueve se mueve con cuentagotas sí pero qué decir hay que cada cada socia cada persona pone sostiene eurillos ¿no? y me imagino que se invertirán en la promoción de las energías renovables y en y en la producción de energía me imagino nosotros funcionamos de la siguiente forma ponemos 100 euros que es la cuota social la que te da acceso a ser parte de la cooperativa si eso también te da acceso a tener tu contrato y 5 contratos más de energía eléctrica que puedes repartir entre gente que no pueda no disponga de esos 100 euros que en este momento está sucediendo ¿qué hacemos con ese dinero? bueno formamos el capital social pero para los proyectos que has apuntado los proyectos y llevamos ya 7 proyectos en funcionamiento 5 grandes plantas fotovoltaicas distribuidas siempre en tejados una planta de biogás que esa hay que darle de comer aparte porque es realmente potente y un pequeño proyecto muy majete que es una caldera que quizás no tengamos tiempo ¿no? para explicar por qué me gusta tanto este proyecto eso no ha salido de la cuota social ni está saliendo de esos centimillos que nos quedan con la comercialización eso sale del dinero que un socio o socia puede aportar a la cooperativa como aportación ¿no? no solo la aportación voluntaria sino una aportación que le produzca un beneficio que en este momento está en el 3% socios y socias son los pilares sobre los cuales nos apoyamos en la cooperativa para conseguir montar nuestros proyectos y no depender de la banca que muchas veces acaba siendo banca sucia también si no echarle un vistazo a SETEM o a bancarmada.org para que sepáis dónde van vuestros ahorros y os veréis con sorpresa que hay por ahí bancos que acaban invirtiéndolos en armamento ¿cómo? pues financiando fábricas de armas más de 10.000 socios ¿no? tiene en estos momentos o Menerchia en 3 años de existencia ¿no? no llega no llega a 3 años espero no no ha morido un ataque de éxito de estos pero de qué manera Andrés hablanos un poco de esta nueva ley de la reforma energética no sé si estoy a ver primero centrémonos ¿se presentó el 12 de julio de 2013 o entró en vigor? se presentó ¿no? y además luego le añadieron como un borrador específicamente para el autoconsumo ¿no? la gente que tiene su placa solar ¿de qué manera a cooperativas como la vuestra le hace daño esta nueva ley? ¿qué puntos sobre las IE se han puesto UNESA y su banda en el almuerzo que se habrán pegado con con Soria el ministro de industria? no sé si han lo han almorzado yo ahí no llego pero lo que sí puedo es deducir que efectivamente es una ley parida por las grandes eléctricas y ratificada por el ministro en este caso la soberanía del pueblo no existe ya para que nos hagamos una idea de cómo han hecho trabajar a los órganos de gobierno de este país las empresas eléctricas fijaros han aprobado por trámite de urgencia el real decreto 9-2013 al que hacía referencia 17 de julio un anteproyecto de ley para la reforma en el mercado eléctrico 6 reales decretos 5 órdenes ministeriales y una resolución del secretario de estado para la energía vale pero en un flash todo por trámite de urgencia han dado a la ciudadanía para alegar 10 días y estamos hablando que estos este real decreto más el anteproyecto más los 6 reales decretos más las 5 órdenes ministeriales más la resolución forman más de mil folios de documentación técnica y jurídica a la cual si quieres alegar 10 días creo que no hay mejor ejemplo aparte de lo que estamos viendo en educación estos días y por los cuales han habido las grandes manifestaciones de hoy no hay mejor ejemplo de gobernar de espaldas a la ciudadanía y esto ¿cómo nos puede afectar? bueno es que cuando el ministro Soria dice que vamos a dar un interés razonable a las plantas fotovoltaicas existentes lo que está diciendo es voy a crear tal inseguridad jurídica que no vais a tener ganas nunca más de intentar invertir en energía fotovoltaica porque la gente que invirtió como comentaba antes lo hizo en base a lo que el propio gobierno a lo que el Estado español ratificó a través de su boletín oficial del Estado con unas unas tasas de interés adecuadas y en ese marco jurídico se desarrollaron esta tecnología recibiendo primas que no subvenciones primas al kilovatio producido y se recortaron esas primas y se recortaron y cuando ya no se pudieron recortar más se recortaron las horas de sol a las que podía producir la planta si pudiesen como en los Simpsons pondrían una tapa de sol para que no llegase y hecho eso si ya parecía que no iba a ver más vueltas de tuerca llegó el señor Soria con estos reales decretos y lo que plantea es vamos a dar un interés razonable del 7,5% pero no sobre la inversión que se hizo en la planta sino sobre una inversión tipo que él determinará se han nombrado dos empresas a las que se ha pagado con casi un millón de euros y además se les ha nombrado a dedo sin concurso público para que determinen cuál es esa cuál es esa inversión tipo y también valga la redundancia el tipo de rendimiento que tenía que tener la planta y sobre eso se tendrá que pagar no sabemos todavía cuánto los propietarios de las plantas siguen sin saber cuánto y para más abundamiento el ministro Soria dijo cuando esto se aprobó en julio cuando salió no, no lo diremos en otoño y aquí estamos en otoño sin saber todavía es decir su objetivo parece más ir destinado a crear inseguridad a dar miedo vamos que entre la prima de riesgo y que se han recordado las primas de sol nos hemos quedado sin primas casi un poco más y nos quedamos sin familia pero pero cuál es la vosotros llamáis a a la desobediencia civil ante esta ley ante este ante estas reformas legales a ver no sé si llamarlo directamente desobediencia civil lo que sí estamos constatando es que no podemos obedecer de esta forma otra cosa es la desobediencia civil es negarse a cumplir una ley que sabes positivamente va en contra de objetivos más racionales y razonables como sería el mantenimiento de la vida en el planeta que continuar así seguiría amenazado cuando se está hablando de retirada de estas primas o se está hablando de este pago como decía antes sencillamente al productor al pequeño productor no hablo de inversores hablo de productores de familias que han puesto en los tejados de sus casas o en el patio trasero o en la huerca que tenían las instalaciones no les cabe desobedecer es que sencillamente se van a quedar en la ruina y estos ya están preparando un sarebo un banco malo que se quedará a las plantas me imagino que por un euro entonces la desobediencia nuestra ahora si me permite la desobediencia nuestra consistiría en como cooperativa una de las opciones que se está barajando pudiésemos rescatar esas plantas ¿por qué? pues porque tal y como están hechos los contratos en España cuando quieren refinanciar los años que les quedaría con estas medidas del señor Soria pues a lo mejor les quedan 5 años para poder pagar y quizá tengan pérdidas de 3.000 4.000 euros anuales pero cuando van al banco les quieren refinanciar por la totalidad de su inversión con lo cual es absolutamente imposible nosotros plantearíamos incluso financiarles esa pequeña cantidad anual de forma que cuando pasasen estos 3, 4, 5 años las plantas son plenamente operativas y rentables sin prima y eso hay que recalcarlo mucho para que les duela el estómago sin prima funcionar perfectamente y empezarán también a rendir valor cooperativo pues acudir en auxilio de estas plantas y además no por dinero sino quedándonos un porcentaje de las mismas que incluso si lo especificásemos así en contacto podrían ser recuperados por el propio productor o sea que lo que estáis proponiendo es digamos pasar de la placa individual que tiene que pueden tener mucha gente en su casa a un modelo cooperativo ¿no? es un poco la si mucha gente no puede tener la placa como la tengo yo vale perfecto pero si puede integrarse en una cooperativa que va creando cada vez más energía renovable o que por ejemplo colabora de las voces que he escuchado ahí en el corte que habéis puesto pues he podido distinguir entre otras a Ana Marco que es miembro bueno es en este momento presidenta de la junta rectora de Somenergía y es la que decía bueno esto hay que desobedecer porque no podemos seguir por este camino y a Pep Puch por ejemplo y Pep Puch es uno de los pioneros de la energía ólica en España él ingeniero industrial y profesor universitario es de los que vio que los molinetes estos podían servir para algo y de hecho hoy en día en los cinco primeros meses de este año esta energía ólica ha hecho que se abarate el precio de la electricidad en España y ha mantenido paradas las plantas de gas que eso no nos lo perdonan les está estropeando el negocio bueno como decía a este hombre le decían sí hombre poner molinos pero si esto no es moderno lo tachaban como casi de loco por querer volver a poner molinos bueno pues ahí está él y ahí está Somenergia colaborando también con el proyecto que le está intentando llevar adelante que se llama viure del aire del sel que es algo así traducido como vivir de lo que cae del cielo rascarse la tripa que sería instalar un aerogenerador solo un aerogenerador tampoco somos partidarios de los grandes parques en una comarca en la alta noya y un aerogenerador para la comarca gestionado económicamente por la gente de la comarca mantenido y levantado por la gente de la comarca y que deje la energía donde toca allí entonces esos proyectos son una forma de desobediencia también entiendo yo luego está el tema de los peajes que creo que no lo has nombrado cobrar por una infraestructura que se supone que se utiliza ya de Iberdro en este caso aquí en la comunidad valenciana sería el tema el tema de los peajes consiste en que se supone que la red eléctrica que por cierto es una red eléctrica la red eléctrica grande es propiedad de la red eléctrica española que es el operador del sistema y las redes que nosotros vemos ya con postes con los transformadores en el campo y luego todas las que recorre la ciudad son propiedad de Iberdrola era una red que era 100% enteramente nuestra y que sigue siendo en muchas de las cooperativas eléctricas que todavía subsisten en Valencia sobre todo bien se supone que con este peaje nosotros estamos pagando el mantenimiento de estas líneas es que la cuestión del peaje es el menor de los problemas lo que sucede es que aquí poco tiempo tenemos para que os explicase pues muchos sitios por donde se nos va el dinero a todas y a todos aquí en España entonces el problema del peaje es lo menos de lo menos es lo menos y se nos acusa a la gente que tenemos placas solares y que estamos autoconsumiendo nuestra energía de querer crear un paraíso fiscal de palabras textuales de un eso de querer por favor en estos momentos con el caso de Arcenas por allí con la gente teniendo sus dineros en Suiza precisamente las placas solares van a crear un paraíso fiscal un paraíso de ideas quizás un paraíso fiscal Las leyes aquí las imponen Los más grandes criminales Matan por sucio dinero Y el poder es su celo Libertad pa' volar, actividad ilegal Libertad de pensamiento, opresión subliminal Siempre la vida fue igual Demonios contra los que luchar Y aunque el cuerpo levantase Revolucionense Revolucionense Ya me he cansado de cansarme Ya me agoté de agotarme Ya me aburrí de aburrirme Hoy solo quiero gozarte vida Que tú ya está mi paso Vida presente no existe fracaso Y aunque el cuerpo levantase Revolucionense 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 Lo que tengo no vale nada Lo que vale en mi caminar Pa' qué seguir abriendo puertas Porque tú la quieres cerrar Amor se confunde con pena Y apague el cigarro Me guío la tierra Y aunque el cuerpo levantase Revolucionense 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 Cae la noche Luce la luna Y las almas Se saludan No miramos Y miramos Y ta 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 Mira Ya no hay duda Dos suspiros Que circulan Y que guión Una estrella Que me cura Y en el camino Una candela Y paso a paso La vida entera Paso a paso La vida entera Gente nueva en mi escalera Qué rico sabor La buena mezcla Clotina del amor Sin frontera Bocados de voz Que tú me cuentas Huesía, dolor, amor y pena Madre herida colorida Tanta ira no se explica Canta, llora, baila, grita Si yo te doy Hay por qué me quitas Revolucionense 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 Por aquí andamos Casi ya terminando Nos queda un cuartito de hora Apurado Y qué duda Si te ha generado a ti Tarifa Bueno, es muy concreto En plan práctico Como usuario O sea, cómo se Como lleva la energía En mi casa Y cómo se talifica Cómo se comercializa La energía Nosotros como comercializadores Que somos Lo que hacemos es Comprar energía En el pool Que llaman la piscina Que es Es una subasta Telemática No tan borde Como la de CESUR Que se produce cada día Varias horas Varias veces al día Y Una vez Hecha esta compra De energía Nosotros Lo que hacemos es Adquirir certificados De origen En este caso De origen renovable De energía limpia Y Lo que son Los electrones Que son esas pelotitas Que reciben Una buena patada En la central De generación Y llegan hasta tu casa Circulan por los cables Y son las que hacen Que se muevan las cosas Y se enciendan las luces Y suene la música Y llegue Radio Malva A las casas Pues Esas Pues siguen llegando Exactamente igual Ahí no hay una diferencia La duda Que mucha gente Nos plantea Y tú también Nos estabas planteando Es Cómo sabemos Que esa energía Es limpia Porque en realidad Los electrones Que viajan Por las redes eléctricas Pues no tienen Ningún tipo de color Ni tampoco Se les puede pintar De verde Ni nada De hecho Viajan a velocidad Que cualquiera Los pilla Y por dentro Los cables Vale Entonces Cuando nosotros decimos Que es energía renovable 100% Y es porque está certificada Por la Comisión Nacional Por la Comisión Nacional De la Energía Un órgano Que también están empeñados En que desaparezca Porque ha hablado Bastante claro Bueno Ellos se dedican Entre otras cosas Como Red Eléctrica Española A adquirir los datos De la producción Y Cada persona Que produce Cada empresa Que produce Mediante sistemas renovables Pues se le Se le cuentan Los kilovatios O los megavatios Que ha vertido a la red Y eso tiene una serie De certificados Son los certificados Que nosotros compramos Para poder demostrar Que efectivamente Toda la energía Que al final Socias y socios De Somenergía Han consumido En sus casas La misma cantidad O incluso más Ha sido comprada A los productores De origen Y esa es la forma En que nosotros Demostramos Que nuestra energía Es limpia Al final A nosotros En esta piscina Al pool Que le llaman En el sistema Eléctrico español Lo que nos interesa Es que cada vez Haya más energía limpia Y si lo comparamos Con una piscina Donde lo ideal Sería que el agua Fuese transparente Y nos bañaríamos A gusto Pues tendríamos Centrales Que funcionan Con carbón Con uranio Que estarían Vertiendo agua Con tinta china En esa piscina Y la verdad Es que hasta No hace demasiado Toda ese agua Era agua sucia Sucísima Y ahora estamos Con unos cuantos chorros Que lo que están haciendo Es inyectar Agua cada vez Más limpia Con eólica Con fotovoltaica Con hidráulica También Y nosotros Lo que aspiramos Es que al final Esa piscina Se vaya aclarando Claro Esto es una pelea De David contra Goliat Pero David contra Goliat Depende de todas Vosotras y vosotros Que apoyéis iniciativas Que sean capaces De ir cambiando Este modelo Y bueno Esa es la forma Por lo demás La propiedad Del contador Suele ser En la inmensa mayoría De los casos De la compañía distribuidora Los cables Son de la compañía distribuidora Que en este caso Es Iberdrola Y no tenemos Posibilidad de cambiarlo Y tampoco Nos lo plantearíamos Ni sería positivo Porque Imaginaos Si hay bastantes cables Tender más líneas Entonces lo que hacemos Es pasar a través De esos cables Pagar el peaje ¿Para qué? Pues para que estas compañías Mantengan esas líneas Y si surge una avería Que la resuelvan Porque es que Son sus instalaciones Y nosotros lo que hacemos Es vender Lo que pasa Por dentro Que es la energía Que es la que al final Nos hará Que ese pool Cada vez sea más limpio Vale Pero entonces Si Tú hablabas De las subidas De la luz ¿No? Antes Si te cambias A Soma Energía O a cualquiera De las cooperativas ¿Qué pasa Con la factura De la luz? Bueno Pues en el caso De Soma Energía Como no hemos diseñado Esto para que se abarate El recibo de la luz Bastante Tenemos con ir sobreviviendo También es verdad No pasa nada Estarás pagando Al final Que es nuestro compromiso El mismo precio Que pagarías Por la tarifa De último recurso La TUR Donde está el 99% De las casas en España Tenemos una pequeña diferencia Eso sí Nosotros lo que planteamos es Vamos a hacer Que el término de potencia Que es Lo que los ministros Llaman la parte regulada Y que para entendernos nosotros Es el mínimo Lo que pagamos En función de la potencia Contratada Y siempre Siempre está ahí Y del que no te escapas Pues lo que vamos a hacer Con eso es Abaratarlo Vamos a hacerlo Lo más barato posible Y el término de energía Que es Las vueltecitas Que pega el contador Los kilovatios Que hemos consumido Al día Pues eso lo vamos a poner Más caro De la mezcla De estos dos conceptos Nosotros podemos decir Que para un hogar medio Que según IDAE Estaríamos hablando De un hogar Que consumo unos 6 kilovatios Hora al día Pues la tarifa Va a ser exactamente Igual que la TUR Y quien quiera comprobar esto No tiene más que Irse a San Google Bendito Escribir Comparador CNE Que es Comisión Nacional Que te corresponde Después pones La cantidad de kilovatios Que tú consumes al año Que eso se ve En la parte trasera Del recibo Debajo de un gráfico Que hay Multiplicando Ese gráfico mensual Por 12 Pues tienes La total que has consumido Inmediatamente Vas a tener ahí La prueba ¿No? Soma Energía Tiene el mismo precio Que la TUR Y también vas a ver Otras compañías Unas más sucias Otras menos sucias O algunas incluso Vertes también Y ya eliges La que prefieras No sé si eso Responde a vuestras preguntas ¿Y la alternativa La producción autónoma En un hogar En otras instalaciones ¿Es accesible? ¿Qué costes Se envía a un hogar medio? El coste es que Te tienes que pelear Con la nueva ley Que pretende regular El gobierno del Partido Popular Y el señor Soria A la cabeza Mandada por las eléctricas Ese es el principal coste ¿Por qué? Porque veis La unión De una persona Que se produzca Su propia energía Y un contrato Con Somenergía Es muy ventajosa Como os estaba comentando El término fijo Nosotros lo ponemos Un poquito más barato Y claro Si tú deseas Estar en Somenergía Pero además Es un money roto Energéticamente hablando Y consumes mucho Pues tu recibo Será un poquito más caro Que la media Y si ahorras Será un poquito más barato Pero imaginaos En Somenergía Con esas características Del recibo Si te produces Tu propia energía Y no la tienes que adquirir De fuera Lo que estás haciendo Es de verdad Es bajar el término de energía Que es lo que nosotros Estamos preconizando Estamos vendiendo energía Y pidiendo por favor Que no la uséis Que uséis la mínima posible Y esto además A través de la concienciación De la plataforma Somenergía En la página web Donde hay un montón De ideas Para ahorrar energía De los talleres Que estamos haciendo Aquí en Valencia Todo es para intentar Que no consumáis energía Ni siquiera De Somenergía Porque la mejor energía Es la que no se consume Entonces La unión de estos dos términos El que una persona Se produzca su energía Y el recibo Es muy vendajoso En nuestro caso particular Pues estamos consumiendo Entre 10 y 20 euros De media mensual al año Comparad con vuestros recibos Y bueno Más o menos Cada uno Que saque sus propias conclusiones Ahora Problema grave La ley En este momento Lo que pretenden hacer Es que no podamos Ir por ese camino Y contra eso Es con lo que tendremos que luchar Si es preciso Con desobediencia Pues razonablemente No En mi caso No voy a obedecer Leyes tan Profundamente injustas Con el planeta Como esta En mi caso Concretamente Y el de mucha gente Lo que nos Acabamos Dando cuenta Es que no es Tanto cuánta producimos Sino cuánta consumimos Entonces Conforme Tú eres Productor de energía Vas concienciándote De qué es la energía Y que esto Se acaba Y que es una cosa finita Tú has producido Tanto gilovatios Voy a intentar no pasarme Porque es lo que he producido Y no quiero Adquirir de la red Y es un ejercicio De educacional Contigo mismo Entonces Una de las cosas Que yo aprendí En estos 5 años Que llevo Probando Cosas en mi casa Es que El secreto No es producir mucha Por tanto No hay que poner muchas placas El secreto Es consumir poca He conseguido ir bajando Cada vez más el consumo De forma que si Estamos hablando De entre 4 y 10 kilovatios Ahora al día Una cifra No hay que saber qué es Pero entre 4 y 10 al día Yo estoy consumiendo 2 Con 4 placas Simplemente con 4 placas De 250 vatios Que es lo que estábamos hablando Tengo suficiente 2 Me abastecen los 2 kilovatios Como mucho 3 kilovatios Que necesito Y las otras 2 Las dedico A inyectar Permanentemente A red Permanentemente ¿Por qué? Porque me apetece Inyectar a red Simplemente Mis kilovatios Son kilovatios Que no se tienen que producir Mediante un ciclo sucio Bueno pues lo que pretende El ministro Soria A través de esta ley Unesa Es que yo no pueda hacer eso ¿Cómo me detectan? Muy fácil Con un contador inteligente Estos digitales Van a ver perfectamente Que yo estoy produciendo energía Y no quieren esa energía regalada Es que no la quieren Fijaos lo que estoy diciendo La energía sale de mi casa Mi contador no gira al revés Por supuesto Y cuando pongan el inteligente Queda registrado Tantos kilovatios Ha producido Megavatios Ha producido este hombre Vale muy bien Estos salen de mi contador Y entran en el del vecino Y el del vecino Si lo registra Y si que se le cobran Luego la compañía No pierde nada Entonces ¿Por qué ese empecinamiento En que yo vierte Energía limpia? Pues muy simple Porque si todos Vertemos energía limpia Sus centrales de ciclo combinado Las centrales de gas Por las que cobran Un pastón Por no entrar En funcionamiento siquiera No se mueven Y si no se mueven No hacen que su energía Encarezca el precio De todas las energías Es un lío de subastas Mediante el cual Se remunera a todos Por la energía Más cara Por la que entra La final Y entonces Esta energía más cara Es la que fija El precio marginal Porque se remunera a todo Esa es una de las formas Por las que sube también El recibo de la electricidad Entonces Lo que yo estoy haciendo Que yo creo que estoy Haciendo un bien al planeta En realidad Lo que estoy haciendo Es bloqueando A esas centrales sucias Y no tienen que entrar Y si no entran El precio de la energía Será más barato Y ellos ganarán menos Así que Desde su punto de vista Elegir entre un planeta Más limpio Y unas personas más sanas Y sus beneficios A los accionistas Eligen beneficios A los accionistas Y los que pensamos Que queremos Un modelo energético Diferente Y un mundo mejor Pues nos vemos Ante la multa Y la pared Y encima 60 millones de euros Nada más Yo sueltos No los llevo Encima nunca Y no sé Cómo los pagaría Pero Pero así es A eso es a lo que Nos estamos enfrentando En este momento Pues Pues ahí lo dejamos ¿No? En el momento Álgido Casi Digamos No empezaba A ponerse interesante Pero bueno Conforme vas entrando ¿No? Y dándote cuenta De las cosas Pues te van surgiendo Más dudas Y te va pareciendo Más interesante Más dudas Más dudas Más dudas